Cuando se cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sientan miedo del silencio, cuando pues te manden el sentir Cuando se rebenen los recuerdos y me pongan frente a la pared Resistiré herida frente a todo, me volveré leyendo al mar en lunes de la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los alpes y jamás me atendiré Y aunque los sueños se me rondan en pedazos, ¿cómo dice? Resistiré A ver el niño del fondo, hijo Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea Dios Cuando me apoya de la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en mi nueva salga el cruz Cuando el diablo pase la locura, cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré herida frente a todo, me volveré leyendo al mar en lunes de la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los alpes y jamás me atendiré Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los alpes y jamás me atendiré Resistiré, 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 resistiré Erguida frente a todo, me volveré leyendo al mar en lunes de la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los alpes y jamás me atendiré Y aunque los vientos se rebotan en pedazos, como dice, resistiré Resistiré, resistiré, resistiré ¡Por el dinero! ¡Por la paz! ¡Pero por lo más importante! ¡Por la salud, señores! ¡Por la salud, señores! ¡Por la salud! ¡Pero por lo menos! ¡Por la salud, señores! ¡Bien, señores! ¡Gracias! ¡제 dispos verses de nosotros!